¡Vete! 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 ¿Queréis saberlo, verdad, chicas? Que te vayas de aquí. Te voy a meter una leche. Te vas a arrepentir por el resto de tus días. No, son tus amigas. Necesitan saberlo. Si te han amigas o si ya son, cuéntaselo. Cuéntaselo la verdad. Mira, Susana, cállate y vete. ¿Sabéis lo que pasó? Que se volvía a dicto internet y tuvo que ir a un centro de rehabilitación. ¡Que te calles y vete de aquí y que te vayas de aquí! ¡Mierda de niña! ¿Por qué tienes que abrir la boca? Sí, de verdad. Ya has metido la pata, estúpida. ¡Te odio! ¿Por qué no te vas de aquí ya? Estuvo enganchado mucho tiempo. No dormía. Apenas comía. Se pasaba el día en su cuarto, encerrado, hablando en el chat con sus amiguitos y jugando a esos juegos cutres de internet sin dormir. ¡Que te vayas de aquí y cierres la maldita boca! ¡Ya! ¡Friki! ¡Que eres una friki! ¿Eh? ¿No sabéis que mi hermana es una friki? ¿Que se pasa todo el día con sus babosas? Pues sí, esos... esos moluscos repugnantes, que ni siquiera tienen caparazón. ¡Eres bichos viscosos y asquerosos! ¡Vete de aquí a darles besitos a tus babosas en vez de hablar de lo que no tienes que hablar! ¡Que no me llames friki! ¡Que aquel único friki que hay eres tú! ¡Que no se pudo separar de su ordenador y tú me caí no eres especialista! ¡Sí! ¡Vale! ¡Pero yo ya estoy bien! ¡No como tú! ¡Loca! ¡Que lo suyo no tiene cura ni con especialista! ¡Vete de aquí ya! ¡Con tus babosas! ¡Que no tienes amigos! ¡Portademe! ¡Cállate ya! ¡No sigas! ¡No! ¡No! ¡Tú no te callaste cuando te tenías que callar! ¡Ahora no me callo yo, loca! ¡Que estás loca! ¡Que ya entiendo por qué no tienes amigos! ¡Y por qué nadie te mira a la cara y pasan de ti! ¡Porque solo te preocupas por tus babosas! ¡Portademe! ¡Ya está! ¡Vete a por la mirienda o lo que sea, pero vete! ¡Sí! ¡Portademe! ¡Voy contigo! ¡Portademe, tío! Sí, sí. ¿Estás bien? ¡Es que estoy cansada de que todo el mundo me juzre! ¡No sé! ¡Siento que todo el mundo se burla de mí! ¡Y encima que me ha ganado también mi hermano! ¡Yo, con él! ¡No sé! ¡Él siempre me había apoyado! ¡Y yo no había apoyado a él! ¡No sé lo que le ha pasado! Bueno, no te preocupes. Te lo he dicho sin pensar. ¿Y sabes qué? Estaba cabreado y... No es eso lo que siento. Sí, pero es que en el fondo tiene razón. ¡Todo el mundo tiene razón! ¡No soy una persona normal! ¡Soy rara! No es lo que va, que todo el mundo tiene sus gustos y aficiones. Y además no es eso lo que quería decir. Sí, pero aunque no quisiese, él lo ha dicho. Y lo decía muy en serio. ¿Sabes? Yo solo venía aquí a hacer amigos porque me había ido mal con los que yo tenía. A hacer amigos nuevos y que dices eso así, delante de todos, es que ha sido muy cruel. Bueno, pero lo que ha pasado es que lo que tú has dicho sobre él ha sido muy duro, ¿eh? Él tenía derecho a explicar lo que le pasó cuando se viera preparado y no así. Tú tienes que pedirle perdón a tu hermano por lo que has dicho, porque sabes que si me hubieses dicho lo que has dicho y no se hubiese puesto así. Sí, quizás me he pasado un poco. ¿Pero cómo que te has pasado? Tú has hecho lo que tenías que hacer, niña. El que se ha pasado ha sido él. Encima vas a tener que ser tú la que vaya, la que se rebaje y le vaya a pedir perdón. Que venga él, que es el mayor y que te pida perdón. Por favor, no estás ayudando en nada. Vete a ayudar estos con la vivienda. Vete. Lo que tú digas. Pero así vais a acabar con una mosquita muerta. No vais a llegar a nada en la vida. Tienes razón ella. Yo no lo he hecho tan mal. No quería hacerle daño a J.M. Sí, pero es que hay veces en que las cosas que dices o haces en darte cuenta son las que más daño hacen. Y si no se pide perder el tiempo, ya no se arreglan y pierdes a las personas que más te importan. No te voy a contar una historia. A ver, yo era muy amiga de Rosa, ¿no? Y a ella le gustaba un chico, Fran, y me pidió que me hiciera muy amiga de él porque ella no veía la forma de que él se interesara por ella. Y yo con él no tenía buena onda. Así que yo me hice muy amiga de él y traté de conseguir lo que me había pedido Rosa. Pero el resultado fue que Fran se enamoró de mí y Rosa, cuando lo supo, se puso furiosa conmigo por haberla engañado. También intenté contarle la verdad a Fran y me terminó odiando por haberla engañado. Así que hoy he venido aquí a ver si conseguí el portón de Rosa, pero no ha funcionado. Y sabes lo peor de todo, que a mí ni siquiera me gustan los hombres. ¿Cómo? No sé si es esa, que le quise quitar al tío que le gustaba y en verdad a mí no me atraen los chicos, sino las chicas. ¡Hala, qué fuerte! Entonces seguro que tú estás enamorada de tu amiga. ¿Me equivoco? Oye, porque esa lesbiana no quiere decir que me quiere enrollar con todas las chicas, ¿eh? Vale, me quedo más tranquila. Muy graciosa. Pero esto ya se va pareciendo un culebrón. ¿Ya le has contado la verdad a tu amiga? No, no, pero se lo diré cuando crea que debo que pueda explicárselo. Pero ves, no me gustaría que nadie viniera por mí a decírselo a ella, porque es a mí a quien corresponde elegir el momento de explicárselo. ¿Te das cuenta? Comprendo. Y yo sé que a mí me cuesta el cariño de mi mejor amiga, pero es mi decisión elegir el momento en que yo le puse. Comprendo. Y por eso tú tienes que pedirle perdón a tu hermano. ¿Entiendes? Sí. Ya lo entiendo. ¿Han estado escuchando lo que yo he hablado? ¿El qué? No. Nada, nada. Bueno, a ver si vienen el resto de nuestros amigos y podemos terminar o empezar este trabajo ya. Nada que decir. ¿Quieres un chicle de zengibre? No, claro, sí. Toma. J.M., acércate a tu hermano. ¿Para qué? Tiene que decirte algo. Pues que venga ella. Por favor, no la ves. Acércate. No, J.M., acércate. Yo no te pongo. A ver, ¿qué quieres? ¿Pero para qué te acercas? Porque me han dicho que me acerques. No me líes ya. No me líes. ¿Sabes? Lo has hecho porque te lo han dicho. Pero en realidad no querías. Mira, yo no tengo nada que decirte. Soy yo la que tiene que decirte algo. ¿Pues qué tienes que decirme? Ya me estás gritando otra vez. Eres una pesadilla. Eres lo peor. Cálmate. Genial. Es que es genial. Bravo, J.M., bravo. Te has lucido. Tristo ahí acercarte a tu hermana. Sí, tío. Tenías que haber sido más suave con ella. Estaba mal. Me da igual. Que le den ya. Qué actitud, de verdad. ¿Qué? Qué pesada. Pero, o sea, es que tú, ¿tú te has dado cuenta de tu comportamiento? Que me dejes en paz. Pero tú te has analizado. ¿Tú te has analizado acaso? Te dejes en paz. Ya, o sea, tanto invocar a no sé qué reunión de gente y luego siempre te acabas alejando. Está totalmente rayado. Igualito que un novio que tuve. Que me dejes todos en paz. Que me dejes todos en paz. ¿Vienes mucho por aquí? ¿Y a ti qué te importa? ¿Estudias o trabajas? ¿Quieres que llame a un guardia? ¿Eh? Bueno, tampoco te pongas así. Yo no estoy haciendo nada. Solo estoy aquí paseando. El parque es de todos. Pero bueno, ¿tú eres tonta o qué? Pero, no sé qué os creéis. Todos los chicos iguales. Estamos todas deseando. No te voy a comer ni nada, ¿eh? Es que no puede venir un hombre tranquilamente al parque a sentarse en el banco sin que se acerque una pesada. Yo no puedo más. No. Levanta. Llevo más de un año detrás de ti. Levanta. Por favor, levántate. Trato de seguir tan corriente, pero no puedo seguir así. Estoy sufriendo y pasándolo mal. ¿Y a mí qué me cuentas? Ese es tu problema. Es mi problema estar enamorada de ti. Pero, ¿por qué estás enamorada de mí? Yo no hago nada. Te desprecias. ¿Te parece poco? Por eso. Porque te desprecio. Estás enamorada de mí porque te desprecio. Cásate conmigo. Soy guapa, rica, culta. Tengo una casa maravillosa. Un coche, todo. Te lo doy todo. Pero bueno. Bueno, ¿qué manía has cogido? Que no me caso, leches. Yo soy ferroviario. Conduzco trenes por todo el mundo. Yo no quiero estar en casa, pegado a las faldas de una mujer y tener hijos. Y ver la tele programas estúpidos que cuentan la vida de estúpida, de gente estúpida. Yo soy un poeta de las vías de alta velocidad. Y odio a las mujeres. Pues por eso me gustas aún más. Yo tengo vocación de mártir de hombres y necesito sufrir lo más posible estando a tu lado. Seré la Madame Bovary de esta época, Juana de Arco y Teresa de Calcuta un tiempo. Sé que tú eres el mejor partido para la desesperación. Pero no ves que lo hago por tu bien. No ves que te iba a tratar fatal. Toma, te he traído una cosa. Toma. ¿Qué es? Señora. Es un cinturón de castidad. Es de imitación de los antiguos. Me lo pondré cada vez que tú te vayas, para que sepas que te seré fiel siempre. Pero bueno, qué manía has cogido, de verdad. Las mujeres, cuando se empeñáis en algo... Es que yo he visto a mi madre sufrir noche tras noche, desde que era pequeña. Yo también tengo derecho a sufrir, ¿verdad? Que no me caso, leches. Que no me caso y contigo menos. Paliza. Que eres una paliza. Vete de aquí y déjame en paz. Antes de casarme contigo me mato. ¿Qué es eso? Un cuchillo, ¿no lo ves? Bueno, ¿qué pasa? Ahora viene la escena del suicidio. Pues por mí perfecto, lo que me faltaba. Mátate y si quieres, ahora mismo. Pero aléjate, por favor. No me manches la ropa. Vete al gesto. Es que no te enteras de nada. Que esto no es para matarme a mí, sino para matarte a ti. Hay crímenes pasionales completamente justificados hoy en día. Eh, pero tú estás loca. Ahora te das cuenta. Completamente loca. Me ha salido bien ahora, ¿verdad, chicas? Me ha metido un montón ahí al final. JM, venga. Ya ha terminado. Guau. Me ha encantado. Ha sido súper real, chicas. JM. Venga, JM, levántate. A ver. JM. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Chicas, está inconsciente. No se levanta. Ay, Dios. Ay, que le he pegado. ¿Qué le has pegado de verdad? Pues parece ser que sí. JM. 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 Pero, 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 ¿qué pasada? Le has tirado una palita de las buenas. Joder, con la mosqueta muerta. La hacía con un par. Sí, señor. Chicas, me lo he cargado. JM. JM. JM.